Ya estamos, hijos de la Manigua, para acá la planta. Tierra, tierra bonita. Nos encontramos en Guadalupe, municipio colombiano ubicado al sur del departamento de Luila. Cuenta con riquezas naturales y culturales, siendo un potencial turístico inexplorado. Continuamos por carretera, por la antigua vía hacia el departamento del Caquetá, llegaremos a la vereda La Planta. Esta hermosa cascada se ubica a un costado de la carretera. Ubicada cerca del municipio de Guadalupe, Huila, más o menos de Guadalupe, a llegar hasta acá, por carretera destapada por la vía Caquetá, yo diría que unos 20, 25 minutos. Tierra, tierra bonita, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestras, hoy yo llanto para ti. Qué lástima que no coincidimos con el día, porque está así un poco lluvioso, porque normalmente las aguas de esta cascada son mucho más cristalinas. En este momento está un poco turbia por lo mismo, porque ha habido lluvias casi en todo el día. Pero nada, el lugar es muy chévere, muy increíble, para uno relajarse, bañarse y pasarla bien. Cascada La Planta La Planta es un turismo rural, que se puede disfrutar de su sendero ecológico, su piscina natural, ruinas y fauna del lugar. Nos vemos en una próxima aventura, mis hijos de la manigua, chau.